20 segundos 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 En marcha señores, de aquí sale la medalla de oro Misiones, en la recta principal San Luis, en la recta puesta Allí van los hombres Buscando el mejor tiempo, campan a última vuelta Última vuelta, muy parejitos, se vean Y sigan los finales Llegan los dos, que rebota Impresionante la corrida Allí van por el matrimonio Vamos a ver el final